Saludos a todos, les habla SlayerFat También conocido como Wachi En este momento te traigo lo mejor del ámbito regional e internacional de Star Wars 2 A nivel mundial hermano Y a petición del público, por supuesto Que vamos a traer a la medida de lo posible lo que el público quiere Tenemos un Protoss vs Protoss en el canal de Wachi El Protoss azul, está en la parte izquierda del mapa DualSight Se llama nada más y nada menos que OGSMC Batallando, luchando contra el Protoss rojo que está en el lado derecho del mapa Y es nada más y nada menos que EG Hawk Antiguo Liquid Hawk Ahora, de hace ya un tiempo está en el Team EG Y donde se encuentra también Hydra, se encuentra en control, etc, etc Después de tanto tiempo, tanto drama que existió Hydra vs Hawk Resultaron ser ahorita compatriotas, compañeros, camaradas Las vueltas que da el destino, damas y caballeros Que se puede hacer al respecto Este replay fue mandado a replays.slayerfat.com Si quieres hablar conmigo en persona directamente Tú a yo, yo a tú, one on one Puedes escribirme a contacto arroba slayerfat.com Por supuesto, también puedes dejar comentarios en este video Y en la página de Facebook Que es, por si no lo sabías Facebook.com slash slayerfat No hay forma de perderse De eso ¿Qué más te puedo decir, hermano? Te puedo decir que Tengo bastante tiempo que no Narro un PvP Un Protoss contra Protoss Pero Es sabido por muchos que Protoss vs Protoss es un matchup muy Delicado, muy frágil Hay muchas cosas que hay que estar pendiente Tú como jugador Hay muchas cosas que pueden pasar Y evolucionó de De juegos de Stargate Pasó a cuatro puertas Después pasó a tres puertas robo Intentaron hacer cosas así por el estilo Ahorita está evolucionando nuevamente Con el cambio que hizo Blizzard Así que Todavía hay trabajador Por favor El trabajador no puede morir en este momento Tiene que darse cuenta cuando termine Este Sabernetic Core Que es lo que va a hacer Nuestro amigo MC En la base Y por supuesto Mientras más tiempo tengas tú Dentro de la base enemiga Puedes cautear Y Como tu oponente no quiere que tú sepas Lo que vas a hacer Lo retrasas un poquito hermano Todo está fríamente calculado Todo está maquiavélicamente calculado Ha salido la Stalker Por supuesto la Stalker Si Va a permitir tener control interno De la base Parece ser que se están movilizando Con Estas dos unidades Un pequeño push Esto lo hacen usualmente Algunos protos para Tratar de conseguir a un scout Tratar de conseguir A Si a un scout A un probe Que quiere salir Poner pilones En Ciertas partes del mapa Para empezar a hacer El cuatro puertas Cosas así por el estilo Como tal vez lo intenta hacer Hawk en este momento Que está escondido En esta zona Posiblemente sea nada más Para Escautear el timing De la expansión Parece ser que está haciendo Dos puertas robo En este momento Con Dos asimiladores Precisamente para que tenga Suficiente gas Y no se quede trabado En cuanto a la economía En cambio En si tiene tres puertas No veo una transición específica En cuanto a más allá Ya sea Stargate O Robótica Entonces esto está todo calmado Las personas que Mejor dicho A la persona que Dijo que soy aburrido Voy a tener un chiste Especialmente para ti hermano Como Se llama El vino más amargo El vino más amargo Es Vino mi suegra Está bloqueado Oh my god Hawk está bloqueado What? Esto es increíble Que Hawk esté bloqueado Primeras en mi vida Que veo que Hawk se bloquee Estoy viendo Twilight Council Para MC Veo también Que está una puerta adicional Entonces Estamos contando Con tres puertas robo Y Transición de una sola base De una sola base A Robotic Bay Lo que significa Coloso One Base Es También es habitual Ver este tipo de transiciones Y Parece ser que MC va a ser Un juego de Bling Stalkers Como es conocido Mientras Que Hawk va a intentar Hacer Un juego de One Base Coloso Lo interesante es Exactamente Cuál va a ser la transición De los jugadores ¿A qué me refiero? Me refiero a que Cuando vengan los Primeros Encontronazos ¿Qué va a hacer? ¿Se van a expandir? ¿O no se van a expandir? ¿O va a ser un juego De Económico Pequeño? ¡Oh Dios mío! El Celot fue Encontrado por Los Stalkers Quería hacer un pequeño Contraataque Mínimo 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 Pero Él lo está utilizando Precisamente para Escautear Por lo visto Va a ver En este momento Twilight Console Vio que está haciendo Cronosteado GG hermano Ya sabe que viene Bling Stalkers No me extrañaría Que cuando sale El Coloso Tal vez Es una posibilidad Que saque un Inmortal Es relativamente efectivo Contra Los Bling Stalkers Pero Los Colosos Por supuesto Son efectivos Cuando empiezan a crecer En números Es una cosa terrible La cosa también Es que Hawk Tiene el Sentry Aquí posicionado Estratégicamente Si MC decide Entrar Se equivoca Viene esto Que está acá Sentry Haciendo sus Forefields Y GG La ventaja Es que tiene El Coloso El Coloso Es una unidad masiva Lo que permite Eliminar El Forefield Si desea contenerlo Pero viene otra vez El Forefield MC Intentando ser Lo más agresivo Posible Lo que necesita Es la oportunidad De tener visión En la parte superior De la rampa Para montarse encima Tiene visión Pero Se tardó mucho Se tardó mucho MC Y el timing Se le está yendo Parece ver Que tiene unos pequeños Puntos rojos En la parte inferior Del mapa Intentó también Hacer un contraataque En esta zona Pero Por supuesto Está el Sentry Y hay un cañón adicional Así que es Improbable Que Hawk pueda entrar Ya los números De Colosos Están empezando a aumentar Poco a poco En poblaciones En poblaciones Vemos 65 de comida Versus 55 de MC El detalle está Que estas unidades Son muy versátiles Pegan bastante bien Pero Si se equivoca Las puede perder Relativamente rápido Sobre todo Cuando sigue el conteo De Colosos Tiene que transicionar En este momento MC Hacia algo El detalle está Que está relativamente Contenido Hawk Pero Es una contención Relativa No es una contención Realmente fuerza Oh Dios mío No Ayer Ayer contra Ayer Los rebeldes Contra los rebeldes Acá En Dual Sight Parece ser que Hawk quiere salir De su base Por fin Salir de la rampa Está correlado Pero Los Colosos Haciendo bastante daño Se está expandiendo En este momento El pilón de MC Posiblemente Yo creo que no Pero posiblemente De hecho sí Sí ve la expansión En este momento MC Y ¿Qué vas a hacer hermano? ¿Cuál va a ser tu decisión? ¿Vas a lanzarte un Olym? ¿Vas a intentar atacar Y destruir eso Con esta cantidad De Stalkers O Vas a pretender Expandirte Tú también Eso se va a determinar Rápidamente Porque está El probe En esta zona Ha sido eliminado El pilón Que se conseguía en el área Así que no puede ser Chistoso Y seguir intentando Atacando en esa zona Está esperando El momento indicado Sobre todo El momento Me refiero Al dinero Que necesita El observer Está a punto de llegar Uy 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 Se van a montar todos Los Stalkers Han entrado a la base De Hawk Hawk está totalmente Fuera de posición Va a caer en este momento Cybernetic Core Está a punto de caer Cayó por completo Estas unidades Son muy lentas En comparación al Blink Stalker Y se tuvo que Quedar Con los brazos Cruzados Simplemente dejó Que se destruyera El Cybernetic Core Porque no pudo llegar A tiempo MC Fene y contento Lo retrasó un poquito No va a poder sacar Stalkers en este momento Lo que se puede sacar Es Colossus Colossus Oh my god Pero Colossus ¿Qué estás haciendo hermano? Colossus No Colossus Oh my god El Colossus Ha caído Vienen en este momento Unos four fields Tácticos Y la batalla La ganó MC Un pequeño error Que cometió Hawk Esto es el problema De los Blink Stalkers Cuando estás luchando En contra de ellos Son tan ágiles Que son como True Luluz Son True Luluz Avanzados En la tecnología Del siglo XXV Se pueden blinkear Son relativamente rápidos Pegan duro Tienen daño adicional Hacia unidades armadas O acorazadas También Y Hay un Nexus En este momento MC Lo está intentando construir Hawk Mandando A par de celos Tácticos Para Tratar de Avasallar un poco Eso Siendo un poquito Atorrantes Pero están llegando los Sentries Los Sentries Dos Sentries Y un Celos Con tres celos Evidentemente Ganan los tres celos En este momento Tiene energía Pero No puede hacer mucho respecto No puede hacer mucho respecto Solamente puede Intentar hacerle cosquillas A los Celos Pero se encontraron Con los True Luluz Satánicos De la muerte Del siglo XXV Es muy probable Que intente buscar Este pilón Que está por acá Escondido Ha hecho varias veces Hawk Ese intento De buscar Un lugar Donde pueda hacer daño Oh my god Los Colosos Los Colosos Van a caer Todas las unidades Están fuera de posición En este momento Por falta de Hawk Han caído ya Dos Colosos Sin embargo Están llegando La fuerza principal Del Hawk Y se tiene que retirar A MC Con la cantidad Estocas que le quedan Es sabio Lo que está intentando hacer Tratar de conseguir Unidades que estén Fuera de posición Que estén muy adelantadas Para destruirlas El detalle está Que Hay muchos Colosos Está llevando La delantera En ese asunto También está llegando La delantera El hecho de que tiene 91 vs 5 Está complicadísimo Está a punto de perder En este momento La expansión MC ¿Qué estás haciendo hermano? Veo que se está lanzando En este momento Entonces la base principal De Hawk Mientras vemos Como Hawk Avanza Marcha Hacia el territorio De MC El Protos azul Está batallando Contra el Protos rojo Viene la remitida El contraataque Con apoyo De Dark Templars Están entrando Hacia la base De Hawk Y vemos En este momento Un intercambio de bases El Coloso Por Dios Ha caído Otro Coloso adicional Y Esto es un toma y dame Esto es simplemente El que pueda destruir La base enemiga Más rápido Es el que va a ganar Eso es lo que se puede Determinar rápidamente Entonces tenemos que Las unidades 58 vs 53 De repente Se equilibra Toda la balanza Están intentando Hacer algo al respecto Tal vez lo que pueda Salvar a Hawk Es el pilón Que está por allá abajo Hay otro pilón Que está en esta zona Así que tienen que Conseguir esos pilones Porque si Llega al punto Donde no hay estructuras El que destruya Todo Las estructuras Es el que va a ganar La partida En este momento Hawk está tratando De huir por su vida Necesita Mantener por lo menos Un pro vivo Para construir Un pilón O algo así por el estilo Es una posibilidad Entonces vemos En el intercambio de base Ha caído prácticamente Los dos nexuses Los dos nexuses También Y ha caído Absolutamente todo En ambas bases Ambos están siendo revelados En este momento Dejó parte de las unidades Para destruir lo que queda En esta zona Está haciendo Un asimilador preventivo Un Dark Templar Oh my god El Dark Templar Tiene dos kills En este momento El detesta que Vi en construcción Vi que estaba intentando Hacer un Un observador Así que eso puede ser La salvación El detesta que Mientras el observador Llega en el área Oh Este es el observador De MC Oh my god Hay que determinar Si hay observador Para Hawk De hecho Damas y caballeros No hay observador Para Hawk Esto se le puede estar Dificultando poderosamente Se va a tener que desear Con todo Pero los corozos Están fuera de posición Están siendo destruidos Por los Stalkers Hawk Tuvo que decir GG Ahí lo tienen Un protos Versus protos Con un final Bastante No habitual Si te gustó Por favor Los comentarios Votos Y También Dale a Favoritos También Si estás interesado Mientras toma café Dejo este Pequeño mensaje Si estás interesado En el watch de torneo Estate pendiente Porque es muy probable Que vaya a comenzar eso Y también Si estás interesado En darle unos centavitos A SlayerFat Puedes hacerlo A través de SlayerFat Arroba Gmail Punto com Para las donaciones A través de Paypal Eso es todo Lo que tengo que decir Aparte de que visita SlayerFat.com Por supuesto Hermano Por favor Que más puedo decir Dale un saludo A tu hermana De mi parte Este ha sido Wachi Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil